Hola, buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches, gracias. ¿Qué tal estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí ya más tranquilos y ahí, gracias por las consideraciones de ayer. Sí. Hay un pequeño inconveniente familiar, así que ni modo, pero este, gracias, gracias. Bien. El. Sé que ahorita van a decir que esto está bien básico. Sí, no se preocupe. Poco a poco le vamos a ir agregando emoción. Así que solo un poquito de empeño y listo. Ojalá que hoy sí se nos conecten los compañeros en el enlace correcto, ¿verdad? Que le vamos a mandar recordatorio que estamos acá. Buenas noches. ya listos en sala de suelo. No le dio problema ingresar, ¿verdad? ok, listo. No, ok, listo. Bien, recordemos poner nuestro nombre completo en el dispositivo, por favor, para que le quede registro a INSAFOR. Eh, háganme buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame. Confío que tengo mi nombre completo. Milton Omar, sí, Cardona Hernández, ahí estamos. Muchas gracias. Listo. Gracias. Ok, vamos a ver. Bien, los, quiero ver. Al final logramos entrar a la plataforma. Sí, no. Buenas noches. Sí, yo logré entrar. Ah, excelente, Alba, gracias. Gracias. Perfecto. Recordemos que casi cada fin de sesión hay una pequeña evaluación cortita. A veces son tres, cuatro, y lo máximo cinco preguntas. Ok, así que. Eh, yo tenía esa duda. Ajá. Eh, como aparece, por ejemplo, lección o sección uno, creo que dice, no recuerdo muy bien. Eh, pero mientras uno dice, uno va avanzando, va como habilitando los laboratorios, entonces, eh, mi duda era, hay que completarlos, eh, digamos, la sesión uno, completarlo, o ir esperando a que vayamos avanzando en, en, en la clase. Es que recuerdo que lo mencionó en la charla informativa el caballero, pero tengo esa duda. Sí, lo ideal es que lo haga después de cada sesión porque se retroalimenta lo, lo, lo que uno va estudiando, pero si usted lo quiere resolver anticipado, igual no hay ningún problema. Lo importante es que cuando ya terminemos el módulo, usted haya completado los cuestionarios. Denme un segundo. De acuerdo. Ok, entonces, aclarando la duda, veamos, todavía faltan varios, ¿Verdad? Falta la mitad. Eh, una pregunta. Hola. Pues si por un dado caso no hemos respondido eso, cinco, seis, está hablando de cuatro, cinco preguntas, eh, alrededor de, puede, es decir, antes tenemos todo el mes para responderlo, o sería. Es por semanas. Lo que pasa es que el, el módulo está dividido en cuatro secciones. Me imagino. La sección uno incluye los cinco primeros días y el día seis de parte de inglés corporativo. Buenas noches, perdón. Hola, buenas noches, está bien, Benjamín. Inglés corporativo entra y verifica que usted ya lleve el cien por ciento de la primera semana. Y así los otros siguientes cinco días es para la semana dos y así cada semana va sumando puntos. Un porcentaje. La primera, toda la semana valen cien por ciento. Entonces, si en la semana tenemos cinco evaluaciones, en cada una gana un veinte por ciento. Veinte por ciento. Lo ideal es llegar al cien, pero puede tener un ochenta y no hay ningún problema, pero en algunos casos usted puede repetir la prueba. Ya. Ah, está bien. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Perdón. Espéreme, don Benjamín. Termina Milton y va usted, ¿OK? Sí. La pregunta era porque, bueno, yo vi el ochenta por ciento ahí, ¿verdad? Y pensé en eso de la. Ese, ese ochenta por ciento es solo de la primera semana, de los primeros cinco días. Luego van los otros cinco días y es un nuevo porcentaje. ¿OK? Si vemos en la plataforma, ahorita estamos en la sección uno. Entonces, esta sección uno, al finalizar el quinto día, tiene un porcentaje, un cien por ciento. Ajá. Tiene la evaluación. Y así para cada vez que vamos cambiando de semana. ¿OK? Perfecto. Benjamín, cuénteme. Eso era mi consulta con respecto a la plataforma, este, cada cinco días menciona que va a estar cambiando. O sea, para cambiar de una semana a la siguiente. Entonces, por ahorita, no ha terminado la primera semana. No, la primera semana va a terminar el jueves, quiero ver, el viernes. Sí, porque empezamos jueves, viernes, martes, miércoles, jueves, el mismo jueves termina. Y el viernes empezamos la segunda sección, que sería la semana dos. Son cinco días hábiles. ¿OK? OK, muchas gracias. Bueno. Muy bien, ya incorporaron más. Veamos, todos tenemos nuestro nombre completo, si todos tenemos nuestro nombre completo. Ahí estamos. Bueno, empecemos porque me imagino que en algunas partes ya llueve y por eso no se pueden conectar. Así que empezamos y luego pasamos. Bueno, yo creo que ya la mayoría pasemos asistencia de una vez. Veamos, Gloria Elizabeth. No. Milton Omar. Presente. Listo. María Daisy. No le escucho. Si no le funciona el micrófono, escríbame en el chat. Porfa. Para que quede ahí la evidencia. Presente. Ah, OK. Ahí estamos. Gracias. Dejalo así. Miguel Alexander. No. Margarita Guadalupe. Pero quedó la cámara así. Margarita. No. OK. Evelyn Beatriz. Evelin. No. Mendy. Adán Timoteo. Adán. No. Melvin Alexander. Tampoco. OK. Yasmina Abigail. Presente. Listo. Alba Carlene. Alba, no. Jamie Edith. Presente. Listo. Gracias. Benjamín Giovanni. Presente. OK. Alba, gracias. Benjamín Giovanni. Presente. OK. Emiliana Marcela. Presente. Muy bien. Axel Javier. Axel. No. OK. Gabriela Solier. Presente. Muy bien. Gracias. Jacqueline Ibaña. Jacqueline Noon. Zaira Abigail. Presente. Muy bien. Marvin Erasmo. Presente. Listo. Rosillo Elizabeth. Presente. Listo. Y Jessica Astrid. Jessica. No. Bien. Voy rapidito. Gloria Elizabeth. No. Miguel Alexander. No se puede poner. estar en. Miguel. Quizás el audio. La del micrófono. No le funciona. Póngalo en el chat. Porfa. Para que quede la evidencia. Margarita Guadalupe. bien. Bien. Ya le pongo la asistencia. Margarita. Margarita. Timoteo. No. Axel Javier. No. Jacqueline Ibania. No. Ok. Y Jessica. No. Ok. Margarita, ya le pongo su asistencia. Listo. La señorita Evelyn estaba intentando entrar, pero no pudo entrar, dice el enlace. Pero, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué? Sí, la maíz. Simplemente yo le comenté. O quizás, quizás no. Por lo de la lluvia. Ajá. Este. Vamos a ver. Envíe. Justificando. Envíe. Ok. Ibania, Ibania dice presente en WhatsApp, pero no la veo aquí en la, en la reunión. Y si en la reunión no está, y si no puedo yo. De acuerdo, Jacqueline. Ah, Jacqueline Ibania es. El internet me está fallando. Ahorita se estoy viendo. Vamos a ponerle ahí. Sí, que me imagino que por lo mismo de la. Presente. De la. Ok. Ahorita. De la lluvia. Exacto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué veremos hoy? Nuestra sesión número tres. Saludo, bienvenida, ya lo tuvimos. Presentación del contenido de la sesión. Ya tomamos la asistencia, nos adelantamos. Desarrollaremos nuestra sesión y tendremos el cierre de la misma. ¿Cuál es entonces el contenido para el día de hoy? Navegación en la hoja de cálculo. Ya estuvimos viendo conceptos donde decíamos que es una celda, una celda activa, rango de celda, etcétera. Entonces, hoy vamos a aprender a desplazarnos por todo eso. ¿Cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de lograr aprender a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Yo sé que la mayoría estamos acostumbrados a trabajar con el mouse. Somos pocos los que ocupamos el teclado propiamente para trabajar en Excel. Hoy vamos a aprender esa parte, ¿ok? Vamos a ver la navegación entre celdas. Podemos desplazar la celda activa con las flechas de navegación de nuestro teclado. ¿Cómo sabemos cuál es la celda activa? Alguien que me ayude recordando. Esa es la celda que nos marca el cuadrito verde, por decirlo así. Exacto. Es la celda marcada por un cuadrito verde que nos indica que esa es la celda en la que vamos a trabajar. Muy bien. Ahora, me voy a quitar esto. Dice también que utilizando el mouse al dar clic izquierdo, seleccionamos cualquier celda y al mantenerlo presionado y arrastrarlo, podemos seleccionar un rango de celdas. ¿Qué era el rango de celdas? Recordemos. Es el conjunto de celdas seleccionadas. Muy bien. El rango de celdas es un conjunto de varias celdas seleccionadas. En la mayoría de los casos, esas celdas están continuas, una a la par de la otra. Pero, ya vamos a ver que podemos seleccionar celdas que no estén juntas. Ahora, también otra opción es escribir el nombre de la celda o el rango en el cuadro de nombres. ¿Ok? Ya vamos a reforzar esa parte también. Y luego, tenemos dos opciones más. Control más cualquiera de las direccionales nos van a permitir desplazarnos hasta el final de las filas o las columnas. Hoy vamos a conocer la última fila y la última columna de nuestro, de nuestra hoja de cálculo. Y también, las teclas RE, PAG y AVE PAG se van a utilizar para dar saltos largos dentro de las celdas. ¿Ok? Cuando tenemos un registro bastante largo, podemos realizar esa acción. Luego, también tenemos que, al presionar CHIFT más cualquiera de las direccionales, eso nos va a permitir a nosotros seleccionar unas celdas correlativas. Cuando decimos correlativas, están una pegada a la otra. ¿Ok? Luego, control CHIFT y las direccionales, eso nos va a ayudar a seleccionar áreas hasta el final de la columna o el final de la fila. Que vamos a ver cuando tenemos dos opciones, cómo es que trabajan en realidad. Por último, también, cuando presionamos CTRL y clic del ratón, eso nos permite seleccionar celdas que no tienen un orden definido. Es decir, celdas no adyacentes, celdas que no están juntas. ¿Ok? Voy a hacer lo siguiente. Les voy a compartir un archivo para que podamos practicar un poco esta parte. ¿Ok? Solo, denme un segundo. archivo para que podamos practicar un poco esta parte. Se los voy a poner aquí en Zoom y se los voy a poner también en WhatsApp. ¿Ok? 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 Ahora, documentos, inglés, básico. Practica sesión 3, se llama el archivo. Verifica el chat de Zoom, por favor. Y ahorita se los pongo en WhatsApp. Verifique también, por favor. Y cuando ya lo tenga, lo abrimos. Borre eso que le apareció por ahí, hágale casomiso que más adelante lo vamos a prender. Ok. Cuando ya lo tengan listo, ustedes me indican. Solo le teníamos que dar donde decía habilitar edición, ¿verdad? Sí. 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 No a todos les pide, pero a quien se lo pida sí tienen que darle. Ok. A veces depende de donde lo descargamos. Excel se pone así como que un poco desconfiado. Entonces, hay que decirle que sí que lo habilite. Bien. 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 lo tenemos. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, avancemos. Vamos a ir practicando. Primero, esto es bien importante. Si usted está trabajando desde una laptop, recuerde que los botones del mouse son un poquito diferentes, pero las posiciones son las mismas. Usted tiene ahí dos botoncitos y uno de ellos es el izquierdo, el otro el derecho y de ahí donde usted desliza el dedito es el mouse. Es como si fuera el mouse completo. Ok. Porque en la en la imagen que les mostré estábamos con un mouse tradicional. Ok. Bien. Entonces, todos los demás ya lo tenemos. Recuerde, pulgar arriba, sí, no, denme un segundo y yo espero. Ok. Sí, listo, ya lo tenemos. Muy bien. Ahora, denme un segundo por acá, solo termino de. Perdón, una consulta. ¿Y el cuadro de filtrar? Ese, quíteselo. Es lo que le dije, borrémoslo y hagamos caso omiso. Ahorita no lo vamos a ocupar ese más adelante. Vamos a ver cómo funciona. Ok. Como le dije ahorita, no se preocupe por él. Lo que pasa es que les pasé este archivo para que veamos cómo funciona la parte de desplazamiento. Ok. Bien. Entonces, le cuento acá. Esta tabla que yo les acabo de compartir tiene un total de 300 registros. ¿Cómo sé yo? ¿Cuántos tiene? Ah, porque presioné control direccional abajo y me lleva a la última celda. Ok. Ok. Pero, ¿qué pasa si yo no estuviera en esa tabla? Vea. Cuando estoy en ella, tiene un tope. Pero, si yo estoy en una celda normal, vamos a agregar una hoja. ¿Recuerda dónde la agregamos? Hoja nueva. Y ahí nos dice hoja 1. Recordemos que nos va cargando hoja 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, si yo presiono control direccional abajo acá, mire, me lleva a la última fila, la 11,ro8, millón 708, millón 901, 257. Se presiono control direccional derecha, me lleva a la última columna, a la columna X, F, D. Si presiono control direccional arriba, me lleva a la primera fila y control direccional derecha me lleva a la primera columna, a la primera celda, a la A1. Bueno, si ya agregó la hoja nueva, haga esa prueba con el control y las direccionales. Pero si yo estoy en una tabla como esta, presiono control direccional abajo, direccional derecha, direccional arriba, direccional izquierda. Observe que Excel no se sale de esa información, ¿ok? ¿Por qué? Porque Excel reconoce los límites. Si usted lo presiona, entonces sí se va hasta el final. Pero cuando estamos acá, podemos tener el límite. Mire, control direccional derecha y llega a la última columna de mi tabla, ¿ok? Entonces, otra de las acciones que decíamos es que al dar clic, selecciono la celda con la que quiero yo trabajar, o como bien decíamos, la celda activa. Si yo voy direccional presionándolo cada vez, voy súper despacio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo presiono la tecla A de página? Mire, va casi como de 30 en 30 las filas que va avanzando. Y si le doy repágina, me lleva de regreso hacia arriba con saltos largos, ¿ok? Como lo hemos estado viendo en la parte teórica, ¿ok? Ahora, ¿qué otra acción nosotros podemos realizar? Decía que podemos con shift y las direccionales nosotros marcamos celdas que queremos copiar. Entonces, vea, vamos a hacer lo siguiente. Va a seleccionar de la A1, va a presionar shift y se va a mover hasta la A11 y luego nos movemos hasta la H. Realice esa acción. Cuando ya lo tenga, muy bien, le damos clic en copiar o control C para no ocupar el mouse. Control C. Sí. Sí. Y nos vamos a ir a la hoja 1 y ahí usted puede presionar Enter y cuando presione Enter ya va a tener los datos copiados. Sí. Solo una pregunta. A mí al menos me pareció aquí en una columna sería, ¿verdad? Un montón de numerales. Sí. Ok, eso es. Es la F, ¿Verdad? Que le salió así. Bien, es porque no nos alcanza a mostrar toda la información de la columna. Entonces vea cómo nosotros, voy a hacer zoom para que lo tengan un poquito más cerca. Entonces acá, mire, ponemos el puntero del ratón entre la F y la G y ahí damos doble clic para que la celda, la columna se acomode al contenido. Así ya no le aparecen los numerales. Si usted se quiere mover ya acá entre una hoja y otra sin ocupar el mouse, va a presionar control y si es para la izquierda, va a presionar repag. Y si es para la derecha, va a presionar abpag. Ok, página anterior y página siguiente. Ok. Eso le ayuda a desplazarse entre las hojas sin ocupar el mouse. Ok. Con control E podemos seleccionar todas las celdas de la tabla. Recuerda, usted está ahí en la celda. Presiona control E y automáticamente va a seleccionar toda la tabla. Haga esa prueba. Sí. La idea es que tratemos de ocupar lo menos posible el mouse. Si yo presiono control Alt y puedo dejar de seleccionar al mover cualquier direccional control Alt. No me funciona, no hace zoom. Bueno, no sé que iba a hacer zoom, pero ni modo. Del teclado numérico, pero como yo no tengo teclado numérico, no me funciona. Ok. Para hacer zoom, si usted tiene una computadora con teclado numérico, pruebe Control Alt y el signo más para hacer zoom y el signo menos para quitar zoom. O sea, para hacer más, para alejar la información. Pruébelo. ¿Alguien lo pudo probar? Control Alt y el signo más del teclado numérico. ¿Alguien lo pudo probar? Yo no pude ver que tampoco tengo el teclado numérico. Estamos en laptop. Sí. Aprendimos. Igual le estaba diciendo el AB Page, parece que está diciendo. Sí. Y tampoco lo tengo, sino que lo tengo como Page App y Page Down. Así que. Ah, pues sí, pero sí le funciona igual. Sí. Ajá. Ok. Sí, aquí como difiere de una computadora y otra. Bien. Si nosotros vamos a aprender acá a trabajar. No conocemos los atajos. Podemos venir. Jasmine, ¿y usted sí está en una de escritorio de las que tienen el teclado numérico a la par? Cuando le digo, ok, entonces las teclas son Control Alt y el signo más que está ahí. Verifique también de que esté activo el teclado numérico. Yo porque sí, la mía, la mía es laptop, no tengo ese teclado y yo extraño el teclado numérico, creo. Si queremos activar el menú de nuestro Excel, cuando usted presiona la tecla Alt, observe que le aparecen. Unas letritas y unos números, sí, por ejemplo, cuando es la barra de acceso directo, aparecen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, si presionamos el número cuatro, mire, nos abre un nuevo documento. ¿Por qué? Porque este botón, eso es lo que hace. Cuando usted presiona Alt y ve los números y letras, según la letra o el número que usted presione, es en la acción que va a realizar Excel. Ya vimos que al presionar el cuatro, abre un nuevo documento. Voy a presionar Escape y para moverme a la práctica sesión tres, va a presionar Alt y la tecla tabular. La tecla tabular es la que se encuentra a la par de la letra Q. Es tabular. Ok, lo pudimos hacer. Nos movimos de un lado a otro. Sí. Bien. Imagín, imagínese que de pronto yo quiero... Los títulos centrados. ¿Cómo puedo seleccionar yo toda la fila? Va a ponerse en la celda A1. Va a presionar Control Shift y Direccional Derecha para seleccionar la fila completa. Control Shift. Y Direccional Derecha. Y ahí van a estar seleccionados. Entonces, mire, voy a presionar la tecla Alt. Y si yo quiero entrar a la ficha de inicio, voy a presionar la letra O. Y se activan nuevos... Nuevas acciones. Si yo quiero ponerlo centrado, observemos que aquí dice E, E para centrar. Entonces, si yo presiono E, E, mire, me pone el texto centrado. Ok. Entonces, repitiendo, presionamos Alt y para entrar a la ficha inicio, si yo presiono la letra N, me lleva a la ayuda. Si presiono la D a datos y así, si yo presiono la O, me lleva a inicio. Entonces, yo presiono O. ¿Sí? Luego nos aparecen nuevas acciones. Si nosotros presionamos ahorita el número uno, ¿qué va a pasar? Te va a poner en negrita. Ajá. Le va a quitar la negrita porque ya la teníamos puesta. Si observa, cuando el comando está marcadito es porque se ha ejecutado esa acción. Y si yo presiono uno, le voy a quitar. Miren. Y ahí se desactiva todo y ya me permite a mí trabajar. Ok. Si yo quiero seleccionar toda la columna A, voy a presionar Control Espacio. Pero debemos ubicarnos en la columna. Ok. Control Espacio. Miren. Bien. Si yo quiero trabajar en la columna B, Control Espacio y la marca toda. Si quiero trabajar de la B2 a la B11, entonces solo me ubico en la B2, Control Shift direccional abajo y ya lo seleccioné. Seleccionemos solo esas celdas de la B2 a la B11. Este ejercicio al terminar me lo va a compartir como una captura de pantalla. Así que marquemos de la B2 a la B11. De la B2 a la B11. B11. Y ahora presionamos Alt. Y ahora presione el número 6. ¿Qué acción realiza? ¿Qué pasó cuando presionó el número 6? Lo cambió, creo, de posición. Le aumentó sangría, mire. Ahora que ya lo hicimos acá con el teclado, movámonos con el mouse, pongámoslo encima y mire, aumenta sangría. Aleja. Aleja el contenido del borde de la celda. Vea. Esto, si a usted no le gusta que el texto quede bien pegadito a la celda, puede realizar esa acción. Ok. Ok. Nuevamente. Vamos a presionar. Seleccionamos de la C2 a la C11. Bueno, hasta la D11. Dígame, Benjamín. Pero ese no es similar a estarlo poniendo como en el centro. No. No. No, porque si lo ponemos en el centro, mire, lo que hace Excel es que del centro hacia los extremos va distribuyendo la información. Y en este caso, en la B, lo que hace es separar, pero mantiene el margen izquierdo. Es como que le agreguemos un margen dentro de la celda. Si yo hago, esto no lo haga, solo observe. Si yo hago más ancha esta columna, mire, mi texto se mantiene cargado a la izquierda, pero separado del borde. Y si en esta que yo lo puse centrado, lo separo, mire dónde queda el texto. Entonces, ¿se aprecia la diferencia? Sí, ya, 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 ya comprendí la diferencia. Gracias. Muchísimo. Voy a regresar a como lo teníamos. Así. Ok. Ok. Entonces decíamos control shift para seleccionar. Y si quiero seleccionar una celda que no están pegaditas, aquí sí vamos a hacer uso del mouse solo para ir a marcar la otra. Mire, esto lo hicimos con el teclado. Agarro el mouse y ahí en la G2 voy a dar clic, pero primero voy a presionar la tecla control. La mantenemos presionado, le damos clic a la G y presionamos shift y direccional abajo. Ok. Repito. Marcamos de la C2 a la D11. Suelto todo, muevo el mouse y antes de dar clic con el mouse, yo debo mantener presionada la tecla control. La mantengo presionada, le doy clic y aquí ya puedo presionar shift direccional abajo para seleccionar el resto de las celdas. Ok. Ok. Y ya puedo realizar el mismo proceso. Alt. O. Y ahí le ponemos el número 6 otra vez para que quede así. Entonces, control E para seleccionar todo el contenido. Ya hicimos esa práctica. Sí. Muy bien. También recordemos que tengo, que tenemos las teclas de función, las que dicen F1, F2, F3 y todo lo demás. Si presionamos F7, hacemos una revisión ortográfica. Si usted está en laptop, tiene que presionar la tecla FN. En algunas está en colorcito azul y luego mantenerla presionada y presionar F7. Ok. Ok. Y así le va a activar ese cuadro. Ok. Ok. Si lo pudimos hacer. Ok. 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 revisión ortográfica completada ya está listo exacto y ahí como no hay ningún error de ortografía le dice que no hay problema, si tuviéramos algún error entonces ahí nos diría pero estamos bien ¿qué dice el cuadro de diálogo, Jasmine? me imagino por donde anda la cosa ¿le manda este cuadro? o algún similar ¿Jasmin? ¿cuál cuadro? no lo vi es que ahí dice control más E no me selecciona el cuadro me manda un cuadro de diálogo ajá sí ¿pero cuál es el cuadro que le manda? se han comprobado todos los datos juntos a la selección y no se ha observado ningún patrón para rellenar valores ¿cuál es el cuadro de diálogo? ¿cuál es el cuadro de diálogo, Jasmine? ¿cuál es el cuadro de diálogo, Jasmine? ¿cuál es el cuadro de diálogo, Solomon? ¿cuál es el cuadro de diálogo, Thomas? es el único que no me ha reconocido que no le ha funcionado ok, veamos vamos a ver que otra opción podríamos tener porque lo único para seleccionarlo es control shift y reflejamos otra que lo puede hacer también control shift y la barra espaciadora al presionar esas tres igual le tiene que que funcionar control espaciadora solo es una columna y para seleccionar todas las filas shift espacio entonces con shift espacio la columna control espacio bueno control espacio la columna y control shift espacio todo gracias listo perdón si no había visto el mensaje a tiempo pero estaba ahí bien entusiasmado ok este veamos vamos me doy a entender con esta parte de los atajos de los controles si si ya vimos control c copiar control v pegar y control e selecciona si no control shift espacio y selecciona también si queremos guardar qué opción podríamos cargar yo tengo una duda dígame con respecto a que no tengo el mouse no sé si podría repetir de nuevo cómo lo podemos hacer con con las teclas que tenemos en la computadora el que de todo por ejemplo para hacer lo que estaba haciendo de agregarle sangría habíamos seleccionado la C y la D y después solo seleccionó la G si en este caso para saltarnos ahí sí o sí lo necesitamos pero si no lo otro que podemos hacer es puedo seleccionar cualquiera de las dos activo la ficha y si yo quiero copiar formato mire doble o entonces cuando ya lo tengo ahí igual quiero ver si no tiene que ser con el mouse sí o sí porque no deja avanzar más allá si no es con el mouse aquí sí no se puede saltar para la otra columna y si yo le doy copiar formato con el teclado se lo pone al de la al de al lado pero con el mouse ya me permite seleccionar donde yo lo quiero ubicar ahí sí en esa parte sí cuando las celdas no son continuas estamos en aprieto si no tenemos si no tenemos el mouse listo alguien más otra duda no bien este quiero ver que otra cosa ok vamos a copiar ya ya hicimos copiar ya nos movimos recuerde para moverse a la otra hoja cuáles eran las teclas control page bueno ab page o en mi caso page apple page exacto esas son las que ocupamos para movernos de una hoja a otra realmente que son pocos los las opciones que tenemos sin ma con mouse entonces podemos trabajar muchas cosas sin el mouse acá por ejemplo nos vamos a salir un ratito de la tabla y vamos a presionar alt y vamos a darle clic a la celda B a la celda a la tecla B de bueno y vamos a observar que nos lleva hacia la ficha insertar si ahí nosotros podríamos marcar el 7 nos muestra todas las formas que tenemos y ahí con la direccional es que nos movemos ok vamos a movernos hacia abajo y vamos a marcar de las flechas de bloque la primera y para que quede lista presione enter sobre ella y ahí la tiene y mientras usted no deje de seleccionarla la puede mover de lugar si y presionando alt mire para entrar al formato de forma jd y con n e le cambia el relleno me dice muy rápido maestra esas letras no se preocupe usted tiene que ir viendo las opciones que le muestra excel por ejemplo ahorita si yo quiero irme a ponerle a esa forma sin relleno que letra debería presionar letra letra o y yo le doy en la o y ya le quité el relleno ok quítale el rellenito y solo para terminar acá le vamos a poner en el formato de forma s o y le vamos a poner en el contorno le vamos a cambiar el grosor vamos a poner dos un cuarto ok repitiendo entonces para poder modificar la forma usted presiona alt y ahí va siguiendo las letras que va indicando excel les decía jd para entrar al formato y luego n e para el relleno s o para el contorno y ahí usted se va moviendo con las direccionales ok pero perdón la molesto diga voy a volver a iniciar si no mucho la molesto para a partir de dónde de el agregar la flecha va para agregar la flecha ok ok ahorita la voy a borrar bien primero nos salimos de la tabla en cualquier celda afuera de la tabla luego presionamos alt si y ahí en el caso como queremos insertar presionamos la letra b de bueno pero ojo si su máquina está en otro idioma o cualquier cosa debemos ver las opciones que Excel nos da y en ellas nos vamos guiando entonces para agregar una forma si vemos acá tiene el número 7 entonces usted presiona 7 ok y ahí con la direccional usted se va moviendo hasta la forma que quiere usar cuando ya encuentra la forma presiona enter y mientras la flecha o la forma que usted agregaba está seleccionada la puede mover de lugar con las direccionales y seguir trabajando con ella que más le vamos a hacer bueno decíamos bueno hasta ahí ya estamos Benjamín y lo que sucede que creo que este el Excel está en inglés entonces son otras opciones las que le aparecen es correcto entonces estoy buscando la opción de formas este y usted está trabajando desde su compu si desde el laptop entonces aparece gráficos recomendados gráficos mapas y gráfico dinámico hagamos algo compártame su pantalla ok y así le puedo dar una mejor orientación bueno permítame que hay que buscar la opción abajo dice compartir pantalla bueno si está en inglés no va a decir compartir pantalla no vale acá acá está ok ahí está pero logra ver si ahorita ya veo su pantalla presione alt o la de Excel la de Excel la estoy viendo yo pero primero dele click a Excel para que pueda activarse hay que ahora allí dele C C ah parece que una ilustración y ahí le va a no regresemos perdón presione Skype pensé que habíamos insertado ok primero B de insertar B ok 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 alt alt presione otra vez B porque ya se había salido ok ahora ZI ZI aquí está aquí está ok ahí dice ajá el 7 de las formas formas ok y ahí con la direccional muévase hacia las flechas ok para ajá ahora enter ok muy bien ahora con las direccionales usted la mueve de lugar exacto así ok ahora para arriba bien entonces ahora lo que queremos es entrar al formato de forma presiono otra vez alt alt jd jd que es el de formato de forma este jd si las dos jd ok entonces ahora para el color del relleno dice ne ok ahí le pone sin relleno la n o se baja con la direccional enter enter muy bien ahora el contorno de forma alt otra vez ajá jd para entrar a la barra exacto ahora eso muy bien y en grosor la g ok ahí le pusimos dos un cuarto muévanse con la direccional ahí enter y listo ok ahí estamos solo requiere un poquito de paciencia y está bien que me ha dicho que lo tiene en inglés porque si la máquina está en inglés pero creo que también eso afecta al 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 programa si 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 la máquina está aunque se le puede cambiar de idioma pero si los controladores los tiene va a ser más fácil si no pues igual ahí nos podemos ir guiando también en los dibujitos en los comandos en los íconos para ir trabajando pero ahí estamos ok entonces guardemos el archivo como lo guardamos control g control g actualiza la información de su archivo ok así veamos cierre y conclusiones que aprendimos en la sesión tres a desplazarnos en el teclado muy bien a desplazarnos con el teclado a trabajar sin el mouse exacto alguien más ya lo había hecho antes ya había practicado ya había aplicado algunos formatos sin ocupar el mouse sí no tal vez bueno ya ya ninguna vez ok bueno espero que le haya parecido algo algo para practicar algo que le ahorra créame que en la mayoría de casos le ahorra tiempo el estar trabajando directo con el teclado que estar con el mouse ok mañana vamos a continuar ya vamos a ir agregando información y esperaría yo que en la siguiente clase podamos empezar a trabajar con las fórmulas ok sería entonces todo por hoy ya les quité ocho minutitos bueno gracias te los regreso pasen feliz noche y eso nos lo compartimos sí este les enseñé la vez pasada cómo hacer captura con la herramienta recortes no es la cámara verdad eh sí pero lo podemos hacer y ahorita les enseño un segundito vamos a ver acá voy a a compartirles para hacerlo tengo acá la herramienta recortes mire yo presiono windows escribo recortes y le doy acá puedo ponerle modo ventana modo rectangular ahorita lo vamos a dejar en modo ventana acá modo de ventana le doy nuevo y esto lo que hace es permitirme seleccionar la ventana que yo quiero capturar y solo le da clic mire para que no lo guarde en su computadora solo le da clic acá en copiar se viene a whatsapp 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 y acá usted le da pegar y me pone su nombre ok y eso es todo ahí va si usted le cambio el color a la flecha ok no hay ningún problema está bien la idea es que vengan las dos hojas y la acción realizada listo y ya cuando le haya copiado y pegado pues cierra acá y no necesita guardar la imagen eso si usted la quiere guardar guarde la verdad no hay ningún problema pero si windows recorde recortes para los que lo tienen en inglés es spin creo yo usted escriba sp y ahí le tiene que salir la tijerita y ya puede hacerlo ok solo una pregunta para meterse a la cuando estamos trabajando y hacer ya la captura a donde dijo que era tienen que abrir recortes si ya recortes entonces le dice acá que sea modo de ventana luego le da clic en nuevo y le activa para que pueda marcar la ventana que quiere capturar y ya le queda ok si Alba está bien no hay problema igual si luego lo hace me lo comparte ok pero la idea es que lo haga con el teclado listo bien entonces vamos a ver que se me hizo aquí traje esta dejo de compartir quedamos entonces ahí me lo comparte pero no acá en Zoom porque acá en Zoom no me queda evidencia una vez cierro pierdo la información tiene que ser en WhatsApp ok entonces nos vemos mañana nueve en punto espero voy a estar en punto si salgo luego del otro grupo así que pasen buenas noches descansen y hasta mañana gracias buenas noches buenas noches igual buenas noches gracias buenas noches voy a finalizar para todos y nos vemos mañana ok buenas noches chiquit chiquit Gracias.